Bienvenidos a XRP Community, claro que sí, una vez más a la XRP News, te resumen de noticias en español, como está la comunidad el día de hoy, episodio 224, como siempre vamos a darle la bienvenida a los nuevos subs, gracias por sumarte al canal y ya saben, el XRP Army eternamente agradecidos con ustedes. Vamos a ver, hoy tenemos una nota que deberíamos haberla leído antes de la presentación judicial del día de ayer, pero bueno, ayer entre tantas idas y venidas y tantas salidas al aire que tuvimos, la verdad que nada nos quedó guardada, la vamos a ver ahora, es una nota muy interesante que la verdad que no queremos dejar pasar, así que la vamos a ver. Y eso es todo, XRP Army, como siempre vamos a invitar a todos los que no están suscriptos al canal a suscribirse, los que no tengan la campanita activa, activa el enlace y se notifican, los que quieran dejar ahí su comentario y su like, ya saben, nos hacen más que un favor, más que nada su like, no les cuesta nada, aprovechen los que no están suscriptos al canal también. Bueno, XRP Army sin más, arranquemos. Bueno, acá estamos como de costumbre con nuestros amigos de la comunidad de Twitter, tenemos a Digital Perspectives que nos comparte una nota de Fox Business, vamos a ir directamente a ver la nota. Bueno, acá estamos, nota de Fox Business, el juicio del siglo de cripto, el caso Ripple podría decidirse con solo unas pocas palabras del exfuncionario de la SEC, los abogados de Ripple sostienen que las ventas de XRP cumplieron con la ley, vamos a la nota. Después de 16 meses de intenso litigio previo al juicio, innumerables horas en la corte y más de 600.000 documentos revisados por ambas partes, el caso que se anuncia como el juicio de criptomonedas del siglo podría reducirse a un discurso pronunciado por un ex empleado de la comisión hace cuatro años. Ese caso, por supuesto, es la demanda presentada a fin del 2020 por la SEC contra la empresa de liquidación de pagos Ripple. La SEC dice que Ripple violó las leyes de valores cuando no se registró en la agencia de ventas de su token de criptomonedas nativo XRP, que ayudó a financiar su plataforma y facilitó los pagos en la red de Ripple. En el centro del caso de la comisión se encuentra la afirmación de que Ripple y sus altos ejecutivos estaban vendiendo XRP con un valor ilegal y no registrado. La comisión busca miles de millones de dólares en daños. Esta parte es mentira, lo que busca la comisión es plata para poder seguir haciendo el juicio a diferentes proyectos criptos. No le hizo daño a nadie XRP, por ende, no sé qué resarcimiento de daños están buscando. Sigamos con la nota. Los abogados de Ripple, incluidas mentes legales, costosas y de alto poder, como la expresidenta de la SEC, Fiscal Federal del Distrito Sur, Mary Jo White, sostienen que las ventas de XRP cumplieron con la ley y no fueron materialmente diferente a las ventas de las monedas digitales de Ether por parte de los operadores de la cadena de bloque Ethereum. Los funcionarios de la SEC habían aprobado previamente la venta de Ether como una moneda digital no registrada legalmente. El martes por la tarde, la jueza federal, Sarah Nelpern, realizó una conferencia en persona en el Palacio de Justicia en Manhattan para discutir la publicación de los documentos que Ripple dice que son necesarios para demostrar que no hizo nada malo y que la SEC está eligiendo ganadores y perdedores en el negocio criptográfico de un billón de dólares. Los documentos que Ripple quiere obtener y la SEC busca mantener la confidencialidad se centran en el discurso pronunciado en junio del 2018 por el exdirector de finanzas corporativas de la SEC, Bill Hinman. Los funcionarios de Ripple creen que los documentos mostrarán el desacuerdo entre varios altos funcionarios de la agencia sobre la declaración de XRP como un valor y socavarán el argumento de la SEC. Seguimos abajo. Hinman dejó la SEC después de la elección del presidente Biden y su nominación de Gary Gansler como presidente de la SEC, reemplazando al designado por Trump, Jay Clayton. El caso Ripple fue firmado por Clayton solo unas horas antes de la renuncia al cargo. Tanto él como Hinman son abogados en el ejercicio que ahora trabajan en el espacio criptográfico. Hinman y Clayton se negaron a comentar al igual que un funcionario de prensa de la SEC. En el pasado, Hinman dijo que el discurso del 2018 fue diseñado para explicar el pensamiento de la agencia en términos de regular el incipiente mercado de criptomonedas y porque la comisión considera que muchas monedas digitales son valores que deben registrarse mientras que otras, incluidas dos tokens más grandes y populares Bitcoin y ETH, no lo son. Si bien está claro a partir de los registros judiciales y los argumentos orales por qué Ripple quiere acceder a los documentos relacionados con el discurso de Hinman, un portavoz de la compañía no hizo comentarios inmediatos para este informe. La SEC ha sido menos transparente al tratar de mantenerlos en secreto. La SEC ha argumentado, sin dar más detalles, que las publicaciones de los documentos violarían el privilegio de abogado-cliente porque Hinman era técnicamente cliente de la comisión y funcionario en el momento que hizo sus declaraciones públicas. Si el juez acepta el argumento de la SEC de que cada borrador, documento, correo electrónico y comentario sobre el discurso de Hinman el último año de litigio, incluidos sus fallos, no tiene sentido, dijo John Deaton, un abogado de demanda colectiva que representa a más de 67.000 titulares de XRP, quienes presentaron su propia demanda contra la SEC en búsqueda de daños por fuertes caídas en la moneda digital después de que presentó el caso contra Ripple. Pero si se publica en las comunicaciones, podría mostrar cómo se señaló injustamente a Ripple y la SEC podría verse obligada a llegar a un acuerdo con Ripple en términos favorables a la empresa, dice Deaton. Esto es lo que vimos ayer a la tarde después de la audiencia judicial. Deaton nos explicó un poco qué estaba pasando, que dice que el único caso en el que se puede llegar a un acuerdo es en el que la jueza obligue a la SEC a mostrar estos documentos y la SEC no los quiera mostrar por cuestiones de que no les conviene y quedarían incriminados en el delito, entonces lo que harían es tratar de llegar de alguna manera a algún tipo de acuerdo. Pero bueno, sigamos con la nota. Y lo contrario, los abogados cercanos al caso le dijeron a Fox Business que la batalla legal prolongada probablemente se extenderá hasta el 2023 y podría prolongarse aún más si el juez decide dejar que el caso vaya a juicio. Otra razón por la que los documentos de Hinman son tan importantes es que podrían abordar la credibilidad de una de las acusaciones más explosivas hechas por Ripple, que la SEC fue influenciada para dar a la moneda digital Ether de Ethereum un pase libre como no seguridad. Después del token de Bitcoin, Ether es la segunda criptografía más grande con un valor de 215 mil millones en el momento de esta impresión. Acá, este es un error muy común, un error que yo también cometo, tengo que confesar, que Bitcoin no es un token, es una criptomoneda. La diferencia entre token y cripto es que la cripto tiene su propio blockchain y un token es, por ejemplo, un memecoin, un shitcoin, de esos que se hacen adentro de ponerle el ER20 de Ethereum, se hacen adentro de otra cadena de bloques. No tienen su propia cadena de bloques los tokens, a diferencia de las criptos. Así que después del token de Bitcoin, esto está mal, es una cripto. Yo también cometo ese error, así que no, es nada más a modo explicativo. Sigamos con la nota. En documentos judiciales, los abogados de Ripple señalaron que tanto Clayton como Hitman han tenido tratos comerciales continuos con firmas que apoyan la adopción de Ethereum desde que abandonaron la SEC. La evidencia de las declaraciones muestran que los altos ejecutivos de una empresa que tiene vínculos con Ethereum se reunieron con funcionarios claves de la SEC, incluidos el propio Hitman, mientras la comisión desarrollaba su enfoque regulatorio para las criptomonedas y sopesaba la demanda de Ripple. Si bien Clayton y Hitman rechazaron las solicitudes de comentarios, en declaraciones y comentarios anteriores negaron con vehemencia cualquier irregularidad. Ambos han dicho que sus decisiones de demandar a Ripple se basó en la ley, es decir, la prueba de Howey de 1946 de la Corte Suprema, que se usa para determinar qué hace que algo sea un contrato de inversión también conocido como un valor, cosa que no se aplica a Ripple ni XRP, sigamos abajo. Al continuar con el litigio, los abogados de la SEC que trabajan para Gensler presentaron el mismo argumento, que las ventas de XRP estaban claramente vinculadas a la construcción de la plataforma de Ripple, clasificándolas como un contrato de inversión con Ripple. Una cosa es cierta, dicen los expertos legales, el resultado del caso sentará las bases para que avance la criptoregulación. Para empezar, podría resolver la guerra territorial entre agencias regulatorias como la Comisión de Comercios de Futuros de Productos Básicos, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y la SEC, todas compitiendo por la jurisdicción del espacio. Una victoria de la SEC podría significar que la agencia profundizará más en la criptoregulación, un movimiento que Gensler ha insinuado en discursos en los que se refirió al negocio como el salvaje oeste de la inversión. La comisión podría argumentar que Bitcoin y Ethereum se enfrentarán a la regulación de la SEC debido a las líneas borrosas entre lo que se considera un valor y lo que se define legalmente como una mercancía. Gensler ha tenido cuidado de no expresar puntos de vista absolutos sobre el estado de cualquier token de criptomoneda individual, dejando abierta la posibilidad de una representación más amplia si la SEC prevalece sobre Ripple. El mes pasado, durante su testimonio en una audiencia ante el subcomité de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Gensler dijo que Bitcoin podría ser una criptomoneda legalmente no registrada, pero no dio más detalles. Gensler, durante su mandato como presidente, hasta ahora se ha negado a revelar si cree que Ether debería registrarse como un token de valores o no. Pero el caso resultó ser un desafío para la comisión dada la insistencia de Ripple de pelear en lugar de llegar a un acuerdo. Una pérdida para la SEC también frustraría la amplia agenda de aplicación de Gensler en el espacio criptográfico. También podría significar que XRP probablemente sería declarado un producto básico o una moneda, volvería a cotizar en la bolsa de los Estados Unidos y el espacio que se derrumbó después de que la SEC presentó su demanda podría aumentar. Ripple habrá sorteado un importante obstáculo regulatorio que podría despejar el camino para que reanude por completo sus operaciones en los Estados Unidos que se ha visto obstaculizada por la demanda. Con tanto en juego en el caso, ambas partes han estado luchando principalmente a través de emociones previas al juicio y solicitudes de registros para obtener la mayor ventaja posible. La mayor de esas batallas legales se refiere a los detalles que rodean el discurso de Hillman, incluidos correos electrónicos internos confidenciales y notas de reuniones que revelan cómo se desarrolló el discurso junto con el pensamiento de los principales funcionarios de la agencia en ese momento. La SEC ha argumentado en varias ocasiones que el discurso que califica a Bitcoin y Ether como valores legalmente no registrados fue la opinión de Hillman, un movimiento que los expertos legales dicen para impugnar que la agencia tiene una decisión específica sobre las criptos, Bitcoin y Ether de la competencia de XRP. Sin embargo, a medida que avanza la demanda, los documentos muestran que los abogados de la SEC tuvieron una mano mucho más importante en la redacción del discurso de lo que se sabía anteriormente. Según los documentos revisados por el tribunal y por Fox Business, se escribieron no menos de 68 borradores del discurso de Hillman antes de que se pronunciara. Nuevos documentos, obtenidos recientemente por el grupo de denunciantes con sede en Washington DC en Power Oversight, revelaron que los destinatarios de esos borradores eran unos 30 personas, incluidos miembro del personal de la oficina del asesor jurídico, el departamento de ejecución, la propia división de finanzas corporativas de Hillman y miembros del personal en la oficina del presidente Jay Clayton, entre otros. No se incluyeron en los borradores de los discursos a los otros cuatro miembros de la comisión de cinco miembros. Esther Pierce, bueno, y nombra a los otros. Cuando los abogados de Ripple le preguntaron por qué los otros cuatro comisionados no estaban incluidos, Hillman dijo que no sentía que su aporte valdría la pena por la demora adicional. Los abogados de Ripple se apresuraron a plantear preguntas sobre por qué no se invitó a la comisión completa a opinar sobre un tema tan importante. A medida que avanza el caso, la juez Nedburn se ha puesto del lado en gran medida de la solicitud de Ripple de documentos de la comisión. En enero ordenó a la SEC que publicara borradores del discurso y correos electrónicos internos relacionados con él porque la opinión de Hillman no está cubierta por el privilegio abogado-cliente. Entonces, cuando la SEC cambió de rumbo sobre lo que debería considerarse el discurso de Hillman, afirmó en una moción de reconsideración que el discurso debería estar protegido por el privilegio abogado-cliente porque consultó con el personal de la SEC para obtener asesoramiento legal antes de dar el discurso. Por lo tanto, era un cliente de los abogados de la SEC. Entonces, ¿por qué el cambio? La SEC se negó a comentar. Pero los expertos legales dicen que el cambio subraya algunas de las dificultades que enfrenta la SEC para ganar el caso. El discurso de Hillman no fue una opinión oficial a nivel de la comisión, pero no fue una opinión personal, dice Berrett, profesor asociado de Derecho Bursátil en la Universidad de George Mason. Los profesionales de valores saben que la línea entre la carta de no acción y los discursos de los directores no es tan nítida como sugiere la SEC a través de sus posiciones inconsistentes en el litigio de Ripple. Bueno, XRP Army, hasta acá la nota, nota larga, 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 pero bueno, la queríamos compartir, no sabía que había pendiente. Ayer hicimos tantas cosas que la verdad no tuvimos tiempo de sacar esto, pero queríamos compartirlo. Vemos acá un poco más claro cómo se vienen dando las cosas en el juicio, cuáles son las cosas ahí que se estuvieron tratando estos días. Dejamos hasta acá, link en la descripción. Como siempre, vamos a invitar a todos los que no están suscriptos al canal o suscribirse. Los que no tengan la campanita activa, activen la sesión, notifican que acá sacamos un video. Los que quieran dejar su comentario y su like, ya saben, más que agradecidos, XRP Army, Rocket to the Moon, nos vemos en la... luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!